Tengo mis nietas, todavía tengo una, la más chica, que está en la universidad estudiando abogacía y tengo otra que termina secundario, así que va a entrar en la universidad también. Y aparte por todo lo que les da la universidad, todos, yo aprendí un montón en el PEA. La verdad me parece muy positivo porque pudimos ver mucha movilización de gente y gente que por ahí no nos esperamos que esté y que hoy, que era algo que nos unía como comunidad universitaria, vino y todos juntos por un mismo motivo que es la defensa de la educación pública, que como dijo un señor el otro día en la asamblea abierta en la plaza, es la única educación que iguala. Por eso me parece muy importante que hoy estemos todos unidos acá.